Esta expedición es para los viajeros que quieren dar un paso más allá en sus viajes, que buscan experiencias culturales y de aventura que nos transformen. Hola viajeros, estamos muy emocionados porque ya nos vamos en un tour que estábamos esperando bastante, un tour a Yelapa y Majahuitas. El día de hoy estamos aquí en Vallarta, Jalisco, un rinconcito escondido en el corazón de Jalisco, sus playas son hermosas, así es que vamos a darle con todo en esta experiencia, vamos en un catamarán que es el doble piso y está techado en la parte de arriba. Es una experiencia que tienen que vivirlo cuando visiten Puerto Vallarta. Ya llegamos chicos aquí al Puerto Mágico, vemos que de este lado tenemos la entrada y del lado derecho tenemos el estacionamiento, comentarles que es gratuito. Y de este lado tenemos el acceso donde están esos arcos, vamos a entrar todo derecho para ir a verlo en nuestro tour y de aquí parte nuestra experiencia. ¡Vámonos, vámonos! Es momento de abordar. El Puerto Mágico se encuentra muy cerca de la zona hotelera de Puerto Vallarta, por lo cual puedes llegar fácilmente en Uber, en tu auto propio o en transporte público. Este te cuesta 10 pesos por persona. Lo primero que vamos a hacer es pagar nuestro impuesto portuario, este tiene un costo de 33 pesos por persona. Luego de realizar nuestro registro nos vamos a dirigir a nuestra puerta de abordaje, en este caso va a ser la número 5. Y no te preocupes que el personal de la embarcación te va a guiar en todo momento. Chicos, pues ya vamos a iniciar nuestra experiencia, ya pasamos por el filtro de seguridad donde nos revisan el escáner, todo este rollo. Ahora sí estamos haciendo fila para irnos a Yelapa y Majahuitas. Eso sí, nos vamos a ir en un catamarán todo incluido, así que quédense en este video porque les vamos a mostrar la experiencia completa. Vamos a comer, a beber y a disfrutar. Este tour inicia a las 10 de la mañana, por lo cual te recomendamos estar 30 minutos antes para realizar tu check-in. Y ahora sí, nos subiremos a este catamarán de doble piso para disfrutar de una grandiosa aventura. El día de hoy tenemos un clima soleado y al parecer va a ser un día perfecto. Tú puedes elegir entre ir en la parte de abajo o en la parte de arriba. El día de hoy elegimos ir en la parte de arriba para tener unas vistas increíbles de Puerto Vallarta. ¡Hola, nuevo capitán! Abróchense los cinturones que el día de hoy nos voy a llevar a conocer uno de los lugares más bonitos de Puerto Vallarta, Yelapa y Majahuitas. Y si se preguntan qué es lo que nos incluye este tour, iniciamos con un delicioso desayuno. Ya por aquí el chico nos está trayendo jugo de naranja y también nos darán chilaquiles con huevo o está la opción de hot cakes o fruta con yogur. Algo delicioso. Y después de un rico desayuno nos relajamos y gritamos ¡Viva México! ¡Viva! Y comentarles que desde este momento ya se encuentra la barra libre abierta de bebidas no alcohólicas. Así es que vámonos a pedir algo, amor. Claro, con gusto. El día de hoy vamos a iniciar nuestro día con una rica limonada, fresquecita. Eso sí, para recargar energía porque nos espera un día cargado de actividades asombrosas. Y mientras llegamos a nuestro primer destino, aprovechamos el tiempo al máximo. Nos venimos a la parte enfrente del catamarán, aquí quedan unas fotos espectaculares. Y se ha llegado el momento de realizar nuestra primera actividad, el snorkel en Majahuitas. Aquí ya nos están dando las indicaciones. Ya vamos llegando a Majahuitas, ya nos pusimos nuestro equipo de snorkel, ya nos dieron nuestro chaleco, nuestro motor, ahorita nos lo vamos a poner. Es una actividad que vamos a interpretar a tiempo abierta. Así es que acompáñennos al agua. Si ustedes quieren hacer la actividad de powerball o kayak, este tour ya no los incluye para que lo tomen en cuenta. Pues ya estamos listos chicos, para realizar esta grandiosa actividad. La verdad que el mar está muy tranquilo aquí en este lugar. Vamos a ver la vida marina que nos ofrece Majahuitas. Majahuitas. Wow, vean la gran cantidad de pececitos que hay aquí. La verdad nunca habíamos visto tantos pececitos juntos. Es una actividad muy increíble que he pasado aquí en Puerto Vallarta. La verdad se la recomiendo bastante chicos. Es una actividad que sí o sí tienen que hacer en este tour. Y ustedes ya realizaron el snorkel chicos. Es momento de que se suscriban a nuestro canal. El día de hoy vamos a investigar un poco más de la vida marina que nos ofrece en este lugar. Vean como es tan increíble ver que los pececitos pasan alrededor de nosotros. La verdad que el guía que nos trajo aquí se enarrifó. 10 de 10. Vean lo que tenemos enfrente chicos. Otras personas optaron en vez del snorkel a hacer el kayak. También hay personas que optaron a hacer el paddleball. Así es que ya saben, tienen 3 actividades incluidas en este tour por si los quieren realizar. Y después de 40 minutos de diversión acuática. Es momento de regresar al catamarán. Donde ya nos esperan con una rica fruta. Y ahora sí, la barra libre está abierta. Cuádale por su tequilita, por su cerveza chicos. ¿Qué van a tomar? ¿O te dicen si la tengo como este que es el tequila sunrise? Pues ya nos pedimos nuestras primeras bebidas después de realizar esta actividad del snorkel. Que fue muy impresionante. Este día vamos a probar un tequila sunrise y un sex on the beach. Unas bebidas que se las recomiendo bastante. Hasta el momento este tour nos está encantando. Comentarles que este tour sale de lunes a domingo. Y a nosotros nos costó 1200 pesos. Algo muy económico para todo lo que nos ofrece. También lo pueden reservar ya con nuestra agencia de viajes viajando más. Así que no duden y mándenos mensajito ahora mismo. Y después de 30 minutos vamos llegando a Yelapa. Y ven como nos recibe Yelapa con este hermoso paisaje. A pie de las montañas de la Sierra Madre. Es un apacible pueblo de pescadores a solo 45 minutos de Puerto Vallarta. Para llegar a él tenemos que transbordar en estas lanchitas. Pero estas ya están incluidas en el tour. Así es que pongámonos los cinturones y vámonos a Yelapa. Que nos espera con los brazos abiertos. Como tip les recomendamos que únicamente se traigan lo necesario. Sandalias, toalla, dinero en efectivo. Y su outfit para meterse a la playita. Y disfrutar de la arena dorada que nos ofrece Yelapa. Bueno chicos pues ya llegamos aquí a Yelapa. Vean nada más los camasos que tenemos aquí frente a la playita. Ustedes vienen a conocer Yelapa y quieren llegar a la cascada. Únicamente tenemos tres opciones. Una de ellas es reclar cuatro motos o caballos. Pero la otra es ir caminando. El costo de esto oscila entre los 600 pesos por persona. Para que lo consideren en su viaje a Yelapa. Nosotros decidimos ir caminando para ir apreciando un poquito más de la belleza de este lugar. Está conectado entre la selva, pueblito. Algo muy rural pero muy pintoresco y además muy bonito. Créanme que se van a enamorar de este pueblito. Vamos a seguir conociendo. Si lo prefieres el tour ya te incluye una visita guiada a la cascada de Yelapa caminando. Pero nosotros decidimos aventurarnos e irnos por nuestra cuenta. Así acortamos un poco el camino. Vean chicos aquí es el río donde tenemos que contratar a nuestro amigazo. Él nos va a cobrar bien barato para cruzar del otro lado y conocer el pueblo de Yelapa. Y eso es todo barato. Mariano es el encargado de llevarnos del otro lado del río. Vámonos. Bien chicos ahorita estábamos de aquel lado donde veníamos caminando y cruzamos el río. Y por fin hemos llegado del otro lado y ahora sí vamos a caminar derecho al pueblo de Yelapa que los espera con los brazos abiertos. Vamos adentrándonos en este bonito pueblo. Un lugar ideal para hacer senderismo. Y ya desde aquí podemos ver unas vistas impresionantes hacia la bahía. Vean chicos aquí por este camino hacia la cascada lo que nos podemos encontrar. Vean ahí está el río donde cruzamos con el señor de la lancha. Ahorita vamos en camino hacia el pueblo de Yelapa. Y van a disfrutar todo este recorrido con unas vistas espectaculares de aquí de la playa. Y qué mejor que nos ofrece desde la sierra hasta la playa. Vámonos. Vámonos. Este lugar es un pintoresco pueblo que nos ofrece un remanso de tranquilidad y privacidad por su ambiente bohemio y relajado. Ideal para aquellos que quieran conectar con la naturaleza. Y en Yelapa únicamente viven mil quinientas personas. Imagínense este pueblo tan pintoresco, tan bonito que tenemos por aquí. Un paraíso en la tierra. Imagínense pasar unos días en este paradisiaco lugar. Nos han dicho que aquí también ofrecen Airbnbs para rentar por noche. Así es que tenemos que venir amor. Claro que sí. Tenemos que programar una visita de un día completo en este bonito lugar. Ya desde aquí podemos ir viendo algunas pequeñas cascadas. Este es el río de Yelapa. Este es el que también desemboca al mar. Créanme que Yelapa es un pueblo muy bonito, muy cómodo. Y así es que los invito a conocernos. Se van a enamorar de él. Y qué mejor con estas vistas tan impresionantes del pueblito. Sus casas, sus calles. Créanme que aquí es muy difícil entrar con vehículos. Únicamente vemos que hay cuatro motos. Pero mejor a mí me dicen la caminando. Así van a peseando la belleza de este pueblo. Y vean, también nos podemos encontrar micheladas en el trayecto. Así nos mantendremos bien hidratados. Vamos, ya casi llegamos. Y vean nada más, los únicos vehículos 4x4 son estos hermosos caballos. Y también puedes alquilarlos por 300 pesos para subir a la cascada. Y así contribuyes a la economía local. O también te puedes llevar un bonito recuerdo de Yelapa. Aquí por el camino nos podemos encontrar grandes artesanías elaboradas por manos jalisjenses. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenos días, señora. Estoy durmiendo. Wow, vean. Un caballito pal tequila. Ay, muy buena. Ya casi llegamos chicos a las cascadas, vénganse. Hemos llegado al punto donde dejan las cuatrimotos y los caballos. De aquí todos tenemos que caminar aproximadamente 5 minutos para llegar a la hermosa cascada. Corran, 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 que ya casi llegamos. Vénganse, vámonos, vámonos. Ay, me equivoqué, no era por aquí, es por acá chicos, vénganse, vénganse. Wow, chicos, por fin hemos llegado a la cascada de Yelapa. Vean nada más esta vista tan impresionante. Hicimos aproximadamente 20 minutos y ahora sí, al agua. Aquí comentarles chicos que también se pueden meter a nadar, bañarse, refrescarse un poco. ¿Por qué no? Si se permite, después de una buena caminada se amerita para quitarse este caloncito de más. Y además refrescarnos y relajarse. Este es agua totalmente dulce. Sin duda valió la pena esa caminata por el pueblo para llegar a esta bonita cascada. Una maravilla natural que parece brotar directamente de la jungla. Sí, pues aquí en la cascada de Yelapa se pueden meter prácticamente hasta donde está la cascada. No hay piedritas, hay bastante adenita, muy agustecita, un poquito fría. Pero después de esa caminada tan intensa, sí que no lo merecemos. Es momento de descender para llegar al punto de encuentro donde nos vamos a reunir con todos los demás. El restaurante. Chicos, aquí el pueblito de Yelapa. Aquí si quieren venirse a vivir, créanme que no se puede. Únicamente, no pueden comprar terrenos, únicamente rentar, eso sí. Para ser propietario aquí en Yelapa ocupas, si eres mujer, casarte con muchachas de aquí o viceversa. Ese dato no lo sabíamos de este lugar. Únicamente locales pueden ser propietarios de este lugar tan bonito que nos ofrece Jalisco. Ese es un dato que no lo sabíamos y lo queremos compartir. A pesar de ser un pueblo muy pequeño, Yelapa nos ofrece restaurantes, bares, farmacias. Todo lo que necesitas para pasar un día fenomenal. Vean nada más la vista que tenemos por aquí. Guau, vemos que tienen un muellecito. Además las embarcaciones, recomendarles chicos que si quieren llegar a este lugar únicamente podemos llegar por vía marítima. Pero qué mejor visitarlo en un tour todo incluido. Así ya no nos preocupamos por nada, únicamente por divertirnos. Y aquí vamos cruzando nuevamente el río, ahora sí para ir al restaurante. En el turno lo incluye ya la comida. Esta comida te preguntan al abordar en el puerto mágico, te preguntan aquí. Les vamos a mostrar el menú. Todo esto es donde se pueden pedir por persona. Guau, es un menú muy completo en el cual nosotros nos pedimos un cóctel de camarón. Unas paquitas verdes, a ver qué tal está. Entonces llegando a Yelapa ustedes pueden divertirse. Como les comentamos, retornar con su moto, irse a caballo o conocer la cascada. Caminando como lo hicimos nosotros, conociendo el pueblito. Y después los van a esperar en el restaurante ya con nuestro platillo listo. Ahora sí, a comer, a recuperar energías. Comentarles chicos que aquí hemos llegado a Yelapa y los camastros pueden venir a acostarse. Y estos no tienen ningún costo extra. También decirles que al fondo cuenta cada uno con sus restaurantes. En los cuales te puedes pedir el platillo de tu preferencia y sus bebidas. El restaurante en el que vamos a comer el día de hoy se llama Oasis. Puedes sentarte en la parte de la palapa del restaurante o como nosotros. En los camastros frente a la playa. Estos ya no tienen ningún costo adicional. Lo que sí, esa parte son las bebidas. Aquí les vamos a dejar la carta. Están las cervezas, vino, licores. O si requieren algún platillo extra también lo pueden solicitar. Chicos, si les está gustando este video no olviden suscribirse. Y además si quieren vivir esta experiencia y visitan Puerto Vallarta. No olviden reservarlo con nuestra agencia de viajes. Viajando más aquí abajito les vamos a dejar el contacto y el QR para que lo escaneen. Y de voladita nos manda el mensaje. Nosotros nos encargamos del resto. Puerto Vallarta los espera con los brazos abiertos. Aquí las bebidas pueden adquirirlas. Esta michelada me costó 80 pesitos o la cerveza 60. Está preparada con salsas. Esta no cuenta con clamato pero aún así está muy frasquecita, muy deliciosa. Bien lo que me pedí yo, me pedí una cervecita pacífico. Esta viene acompañada con su cubito de limón. Y decimos salud. Ideal para este clima caluroso. Se van a refrescar y pueden pedirse muchas bebidas más. Eso sí, vamos a estar aproximadamente hasta las 3 de la tarde. Y es cuando vamos a tomar de nuevo el catamarán. Y ahí sigue ahora sí la fiesta. Y les vamos a presentar a nuestro amigo Itan. Si vienen a Yelapa, él se encarga de llevarles un recuerdito hasta su camastro. Él nos ofrece estas lindas conchitas. Únicamente de Yelapa. Ian. ¿Cómo? Itan. Itan. ¿Cuánto cuestan? Esas cuentas cuestan 20, estos y estos 50 y estos ya 15 y 10. Oh, muy bien. Ay, viene el otro muchacho. Él es mi hermano, lo llaman Logan. Ah, hola. Hola. También aceptan dólares, chicos. Sí. Eso, ya ven, así que no se preocupen. Aquí pueden encontrar un recuerdito con nuestros amigos. Así es que vamos a proceder a comprar una conchita, amor. ¿Qué le parece? Esta, nos vamos a llevar a esta piecita hasta nuestra casa. Vean nada más, como se veía de quemada. Pero aquí estamos disfrutando en los camastros. Y algo que les quiero recomendar para este lugar, tráganse su sombrero, sus lentes o una camisita. Si no es que no se quieren quemar, tráganse algo cómodo para que se sientan a gusto. No estén, ¡ah, su algo me está quemando! Aquí nos llegaron los platillos, chicos. Como lo habíamos dicho, yo me pedí un cóctel de camarón. Wow, vean, esto nos lo traen hasta aquí a la orilla de la playa en los camastros. Y yo me pedí por aquí unas fajitas de res. Vean qué delicioso se ve. A ver, vamos a probarlo. A ver qué tal están. Wow, veo que vienen con más guarniciones, arroz, ensalada, frijolitos. Y que creen, como buen mexicano. Y parece, está muy rico. Eso. Solo faltó la salsita picante, ¿eh? Pero ahorita en un momento no lo traen. Así es que ya saben qué pedirse. Miren las fajitas, cómo se ven de deliciosa. Y el cóctel no se queda atrás. Está muy delicioso. 100% recomendado. También comentarles que si ustedes deciden quedarse en la playa y no ir a la cascada, pueden disfrutar de actividades adicionales como jet ski, barachute o la banana. ¿Y a ti te gusta la banana? Y sí ha llegado el momento de seguir disfrutando de nuestro catamarán todo incluido. Y ya tenemos abierta la barra libre nuevamente. Y ahora sí comienza el ambiente, la música y la diversión. Vamos de nuevo hacia Puerto Vallarta. Ya nos pedimos otras bebidas. Eso sí, ya está incluido en el paquete del catamarán. Y ahora lo que sigue, disfrutar de la fiesta y el ambiente que nos ofrece la gente bonita de Puerto Vallarta. Y ahora es momento de empezar con las dinámicas. Prepárense para el ambiente y la diversión. Y ahora es mi turno chicos, ¿quién creen que gane? Y decimos una, dos, tres, piña colada, cerveza, tequila, cerveza, tequila, piña colada. Esto sí que estuvo muy reñido, hombres contra mujeres. ¡Ganamos los hombres! El regreso a Vallarta fue una de mis partes favoritas del tour. Bailamos, reímos, cantamos y disfrutamos de esta bella vista. Y además hicimos muy buenos amigos. Es como nos despedimos de este catamarán. Ahora sí que estamos en la mejor tripulación para venir a visitar Puerto Vallarta. No duden en reservar este tour. Aquí nos encontramos con nuestro amigo... Antonio de Vallarta by Boy chicos. Los esperamos aquí a todos. ¡Vengan a divertirse! Sin duda este tour vale totalmente la pena. Pero otro que también nos gustó bastante fue el tour de Argos, Ánimas y Kimixto. Aquí les vamos a dejar el video completo para que también lo puedan ver. Así es que no duden en suscribirse a nuestro canal. Y nos vemos en nuestra próxima aventura. ¡Suscríbete al canal!